¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de Software como Servicio en LATAM y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital? Ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a Angel Investors, fundadores de SaaS, conocer a Fullstack, SaaS Developers y Growth Hack para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a softwarecomoservicio.com ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio tenemos a Martín Gesualdo o Gesualdo, no sé cómo se pronuncia. Perdón, ahorita se los voy a presentar aquí, está ahí esperando en la llamada y es el creador de un SaaS que se llama tuturno.io y también tiene un canal de YouTube pues que se llama Martín Gesualdo y dice aprende a digitalizar tu empresa y bueno también utiliza NoCode, herramientas NoCode y pues vamos a platicar con él sobre todo lo que hace y algunos de las cosas que le quiero preguntar sobre programación, su experiencia vendiendo SaaS en Latinoamérica y bueno conocer su historia. ¿Cómo estás Martín? Buenas, ¿cómo anda Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar aquí y bueno compartir un poco de tu historia y de tu experiencia pues enseñando a las personas en Latinoamérica a programar y bueno a compartir lo que estás haciendo tú y no sé que te pregunten las personas más o que te piden de ayuda. Y por lo general actualmente me preguntan más sobre Power Apps porque es la solución NoCode que vos decías porque fue como inició mi canal de YouTube y ahora yo estoy empezando a subir contenido de desarrollo web en base a código y todavía no está la audiencia consolidada entonces por el momento recibo más consultas de soluciones NoCode pero de a poco voy cambiando al desarrollo en base a código porque creo que tiene o sea no tiene límite como te comentaba hace un rato de a poco se va como mezclando. ¿Y qué es Power Apps para los que no conozcan la herramienta? Para los que no lo conocen Power Apps es un software que desarrolló Microsoft que lo que te permite es que cualquier persona sin que sepa prácticamente nada de desarrollo en base a código puede hacer una aplicación súper funcional para su emprendimiento o para la empresa en la que trabaja muy poco tiempo y es la lógica y cómo funciona es muy parecido a lo que sería Excel con funciones es súper amigable. ¿Y qué estabas construyendo tú que me estabas comentando que con esa herramienta estás haciendo algo? Con Power Apps lo que hice en realidad ahora ya casi no lo utilizo porque me pasé a desarrollo en base a código pero en su momento cuando arranqué yo había empezado a sistematizar un emprendimiento que teníamos con mi hermano en el que la base de datos era un Excel que él había armado súper desprolijo y de a poco fui transformando todo eso en un conjunto de aplicaciones donde ahora todo el emprendimiento está montado en esas aplicaciones o sea no hay casi prácticamente ningún dato que esté en un Excel o cuestiones así está todo en una base de datos SQL conectado a aplicaciones de Power Apps las imágenes también almacenadas en Azure en un servicio de almacenamiento o sea pasamos del Excel a aplicaciones y la verdad es que Power Apps hace que eso sea tremendamente fácil y en el camino de que desarrollas esas aplicaciones sin código de todos modos aprendes a desarrollar todo lo que implica desarrollar una aplicación porque por ejemplo aprendí mucho de modelamiento de datos cuando tuve que transformar todo el emprendimiento de un Excel a una base de datos en SQL que tuviera diferentes tablas y que todo estuviese interrelacionado y almacenada la información de una manera óptima y consumible de diferentes aplicaciones aprendí un montón de desarrollo web si bien no aprendí desarrollo en base a código aprendí mucho de modelamiento de datos y de construir interfaces gráficas que le fueran útiles a los usuarios al momento de nada del día a día Claro, ahorita que dijiste interfaces gráficas ¿qué otras herramientas no code conoces o te gustan y utilizas? O sea, a mí se me ocurrió Bubble porque pues también tiene base de datos e interfase gráfica pero ¿cuáles son las que utilizas tú? Sabes que la única que utilizo de no code para construir interfaces gráficas es Power Apps sé que Google tiene otra que no me acuerdo sinceramente cómo se llama porque la realidad es que y eso también lo subí al canal de YouTube que trato como de no aprender nada o de no estudiar demasiado nada que no vaya a utilizar en el corto plazo entonces Power Apps me metí a fondo a estudiarlo y como la realidad es que nunca tuve ninguna necesidad que no me solucionara Power Apps no es que busque otras soluciones para... me han mencionado en su momento algunas soluciones y yo dije que la realidad es que no lo necesito y directamente me pasé al desarrollo en base a código que sabía que sí me ofrecía otras cosas que Power Apps no Claro, sí, es que existe Bubble, existe Builder y miles más de SaaS que te ayudan a hacer aplicaciones sin código como Glide también pero pues te tienes que especializar en una si no puedes hacer todas las... porque cada plataforma tiene su... Su paradigma Su paradigma, su entrenamiento y te vas a tardar uno o dos meses en aprender cada plataforma imagínate nada más vas a estar aprendiendo cada plataforma y no vas a poder hacer ningún proyecto que eso es lo importante hacer proyectos que puedas vender o puedas utilizar pero la app que hicieron que hiciste para tu hermano o también la hizo él pues es una herramienta interna me imagino que ayuda a los procesos de la empresa Exacto, Power Apps lo que hace es construir, te ayuda a construir aplicaciones que son para uso interno del emprendimiento o de la empresa en la que trabajes pero no es que uno pueda hacer una aplicación que esté después publicada en la App Store, en la Play Store que calculo que alguna de las herramientas no code sí te permitirán hacer aplicaciones que sean publicables en las Play Stores en la Play Store o en la App Store o en donde sea Sí, una herramienta que se llama Adalo pues lo diseñas visualmente y luego lo publicas en las App Store en Google Play o Apple App Store de hecho vi una que estaban vendiendo en Micro Acquire, un sitio donde venden SaaS y otro tipo de sitios y haz de cuenta que esta app tú le mandabas un audio de WhatsApp y te transcribía el audio la compartida de texto y estaba conectado con el transcriptor o como se le llame de Amazon y pues le cobraban el procesamiento con Amazon AWS y cobraba una membresía por esa app pero hecha en no code, cobraba pues no sé 10 dólares al mes y si necesitabas transcripción de audio desde WhatsApp pues o si un amigo de esos amigos que te mandan audios muy largos Larguísimo No quiero, lo reenvío al app de ellos y escribía estaba muy útil Oye, y bueno, estábamos hablando de que pues estas herramientas no code pues a veces no son para el público sino para procesos de empresas procesos internos y pues vamos a hablar de tu turno ¿Cómo fue esta evolución a que hicieras algo así? Me imagino que dijiste No, yo quiero una app empresarial pero vendérsela a varias empresas que solucionen un problema Cuéntanos de esa historia ¿Y cómo surgió esto? Lo primero fue que le hice una aplicación porque mi novia tiene un emprendimiento de cejas y pestañas en donde estaba cansada de lidiar con la gestión de los turnos con clientes y primero le hice una solución en Power Apps donde ella misma como no puede estar a disposición de clientes finales ella misma tenía que dar de alta el cliente reservarle los turnos, editarlos y demás pero claro, seguía teniendo el problema de agendar los turnos y demás ella necesitaba trasladar esa carga al cliente y de paso el cliente en realidad no te quiere contactar el cliente quiere poder entrar a una interfaz gráfica saber en qué días y horarios atendés y reservarlo y listo entonces ahí fue la primera vez que me animé a decir bueno, a ver, voy a intentar hacer una aplicación pero que esté disponible para cualquier persona para montarle la web de turnos a mi novia entonces ese fue el primer proyecto y me acuerdo que lo vinculé con Mercado Pago entonces ella también podía exigir una seña para que cuando le reserven le paguen la seña y demás pero claro, vi como, o sea, el cambio fue rotundo desde la solución en Power Apps a la solución en que ella estaba durmiendo y de repente la reservaban a las 3 de la mañana y pagándole una seña es como que vi el cambio rotundo que fue en ella y cuánto le cambié su día a día que dije che, ¿y esto no lo podría como transpolar a algo más genérico en que cada uno pudiera crear su empresa cargar qué servicios ofrece a qué precio por cuánto duran la descripción imágenes en fin, eran un millón de cosas pero yo entendía que se podía pero también tenía que encontrar la forma por ejemplo, con lo de Mercado Pago de que las personas pudieran vincular su cuenta de Mercado Pago y yo cobrar como en nombre de ellos no sé qué ni siquiera sabía si eso se podía entonces de a poco fui empezando a indagar y me iba dando cuenta que se podía que se podía que se podía y bueno, hasta que en un momento empecé a pensar y el primer paso fue plantearle a mi hermano y a otro amigo que estaba como encargado del emprendimiento que tenía con mi hermana estaba montado con Power Apps y decirles miren, creo que por acá hay algo o sea, porque a mi novia le había cambiado muchísimo y dije quiero destinar todo mi tiempo a eso a desarrollar esta solución y para eso tenía que dejar de dedicarme al otro emprendimiento y traer a un amigo mío que de hecho tampoco sabía ni programar ni nada pero yo sabía que Power Apps lo podía aprender en muy poco tiempo entonces fue todo un proceso de reorganización antes de empezar a programar tu turno para prepararme porque yo sabía que iba a necesitar si sabía que algo iba a necesitar era mi tiempo disponible 100% concentrado ahí si no me iba a ser muy difícil hacerlo entonces nada y primero tuve que convencer a mi amigo de que se viniera a trabajar con nosotros al otro emprendimiento para aprender Power Apps para después sumarlo al proyecto de tu turno fueron un montón de cosas previas a ni siquiera haber escrito una línea de código pero yo estaba seguro de como tenía un caso real de que le había cambiado muchísimo dije no, acá tiene esto tiene que andar y como primero la app de tu turno no era multi multiempresa ¿no? ¿cómo se le llama eso? creo que no sé cómo se llama creo que se llama multitenant creo multitenant puede ser o algo así pero igual la otra web ni siquiera se llamaba tu turno se llamaba por ejemplo www.colmigresia.com porque mi novia se llama Grecia entonces tenía su propio dominio y eso ahora dije no, en tu turno tendría que ser una aplicación única para todos porque yo veía también otras soluciones que había en el mercado en el que le ofrecían al emprendimiento hacerle su propia aplicación pero nadie quiere meterse a peluquería.com después a barbería.com después para hacerse las cejas en otra aplicación después para o sea toda la gestión de tus turnos te gustaría tenerla centralizada en una sola plataforma y a eso es a lo que le apuntaba porque además el desarrollo de una aplicación si alguien te desarrolla una aplicación después eso necesita mantenimiento después si querés hacer algún cambio tenés que contactar al desarrollador que te la hizo y capaz que ni se quiere seguir dedicando a eso entonces entonces es muy riesgoso desarrollar tu propia solución esta es una aplicación que las mejoras se van haciendo continuamente y las el beneficio le llega a todo y esta app es algo así como Calendly.com que tiene una agenda y el cliente selecciona en qué día quiere quiere agendar una cita si es parecido desconozco atrás de Calendly que hay porque que pasa tu turno no solo tiene la parte de la gestión de la agenda sino que tiene para gestionar la caja del emprendimiento para cargarles novedades a los profesionales para bloquear la agenda para cargar recursos que pueda tener por ejemplo el emprendimiento no sé si una Mac imagínate que un salón de masajes tiene 7 profesionales que brindan distintos servicios pero capaz que tienen solo 3 camillas entonces pueden cargar esos recursos para que también hagan de restricciones y que no solo tenga que estar disponible el profesional sino también los recursos que usa ese profesional también se pueden cobrar bueno las señas por mercado pago que eso en Calendly obviamente calculo que no porque creo que no es de acá Argentina entonces es como que se puede cobrar con Stripe pero no hay en Argentina claro bueno en tu turno también se puede cargar con Stripe si estás en México o en España porque Stripe no está en ningún país de Latinoamérica bueno salvo en México claro te iba a preguntar se me olvidó pero después de que tu turno ah ya me acordé sobre las ventas verdad cada quien tiene su url no tuturno.io diagonal Grecia o el nombre del negocio y abajo me imagino que tiene creado con tu turno puedes ingresar ahí para ver cómo se hizo esta página o algo así claro me imagino que la mayoría de las ventas fue como de boca en boca o cuéntanos un poco tu experiencia con vender SaaS o vender este SaaS por redes sociales me imagino sí sí bueno lo primero obviamente fue sí los primeros clientes eran de boca en boca y que de hecho al principio ni siquiera estábamos interesados en hacerlo demasiado público porque queríamos seguir probándolo testeándolo afinándolo para que esté bien sólido revisar que no hayan errores revisar que no haya nada entonces primero fue con una amiga que también tenía un emprendimiento y nada ahí fuimos puliendo un poco la aplicación y después tuvimos lo que hicimos fue empezar a hacer pauta por Facebook Ads para empezar también a nutrir el Instagram que necesitaba tener contenido porque hoy la realidad es que tenés que tener un Instagram y qué pasa imaginate después de tanto tiempo de estar desarrollando la aplicación tener la lista y demás después tenés que salir a venderla que es y está igual de difícil o más difícil que el otro porque qué pasa a mí me encanta tu turno y tiene una banda de cosas pero cómo haces para contarle todos los beneficios que tenés al cliente final en una pauta ponerle de Facebook Ads cómo haces para que le aparezca algo que de ello también hay que aprender cómo hacer para captar la atención y resumir todo el valor que tiene la aplicación en 10 en 10 segundos de pauta o en una imagen ese es el desafío más difícil en un TikTok en 15 segundos ya la gente ya no tiene atención o quiere algo muy rápido y se lo tienes que tal vez captar el correo electrónico de esa persona para seguir en contacto con ella para hacer el retargeting exacto sí o que se suscriban a tu canal de YouTube o tener ya una audiencia en YouTube y que confíen en ti no sé si también salieron clientes de tu canal de YouTube que dijeron ah mira lo puedo utilizar para algo todavía no todavía no porque tampoco es que he subido demasiado contenido relacionado a tu turno en el canal pero lo cierto es que bueno ahora retomé un poco el tema de la generación de contenido por el tema de los cursos que te comentaba también pero por el otro porque la realidad es que estoy pensando por ejemplo mi Instagram personal que yo no lo uso la verdad como Instagram personal empezar a subir contenido relacionado justamente al desarrollo de SaaS porque yo me acuerdo cuando yo empecé a desarrollar tu turno miraba mucho contenido de un estadounidense que hizo también un software as a service que es una web de cursos en realidad en la que él enseña por ejemplo a las distintas personas cómo pasar las pruebas de Google de Facebook para ingresar a trabajar ahí pero él contaba su experiencia ahí y la verdad que estaba muy bueno porque él también no sé hizo un bootcamp me parece de 6 meses no sé cuánto y después como que empezó a desarrollar su emprendimiento y era un emprendimiento exitoso y le contaba cuando recién arrancaba y que le costaba vender y que pasaron 6 meses de tanto y la realidad es que creo que subiendo ese contenido obviamente llegaría a audiencia interesada en la aplicación pero la realidad es que es un contenido que a mí me hubiera gustado consumir alguien que me cuente todo ese proceso del desarrollo del software as a service porque la realidad es que al principio vos pensá que o sea yo no puedo creer que se suscriba gente de todo el país por ejemplo ahora a Argentina porque afuera todavía tanto no lo estamos ofreciendo y pensar que hace 8 o 9 meses eso lo único que fue fue un pensamiento de decir che y si y ahora está esto eso entonces y la primera vez que te topás con una te sentás en la compu y decís bueno empiezo y no hay nada no hay ni una letra no tocaste una tecla en el teclado y que no le esté esto construido y lo más interesante es cómo llegar a la idea también porque puedes decir ay a mí me gusta hacer esta app y tal vez no la quiere nadie pero tuviste ahí algo que la novia necesitaba y pues pues se vio que no sé si lo validaste más con más personas o que que otra no lo validé con más personas porque vi que le había cambiado demasiado y veía y dije no todos los emprendimientos que gestionan turnos con clientes tienen la misma problemática y no le veía a nadie que lo gestionase de esa manera y de hecho cuando me juntaba con esta amiga que hoy lo usa le preguntaba che y cómo gestionas los turnos por preguntarle y me decía no tengo una agenda me decía que tenía una agenda en papel que anotaba ahí y que después obviamente le cambiaban un turno tenía que anotar de nuevo ahí no les cobraba señas y le decía pero y si algún día no tenés la agenda a mano y te quieren reservar un turno y dice no porque le saco foto a todas las hojas y después ya era excesivo lo que hacía ella pero hay mucha gente que se maneja así y de hecho hoy hay mucha gente que se maneja así y parte del desafío más grande cuando vos tenés a ver yo considero que tu turno es un muy buen servicio un muy buen producto un software hace servicio pero ahora yo tengo el deber de ponerlo al alcance de quien lo necesite ¿se entiende? es como que hay un montón de gente allá afuera que le encantaría estar usando tu turno pero no lo conoce entonces tengo que mejorar en esa parte del alcance claro y para qué nicho de mercado es tu turno o cuál sería el mercado ideal para tu turno es que es tan o sea es tan amplio porque por ejemplo tenemos canchas de padel que lo usan después cualquier servicio de por ejemplo también lo usa un abogado también lo usa porque por ejemplo yo lo uso para dar mis asesorías de desarrollo web tengo por ejemplo si vos creas el emprendimiento y lo creas como que tu moneda principal son dólares te deja poner el link de paypal.me ¿viste? de paypal para cobrar entonces cuando te reservan el turno los redirige a tu a tu paypal para que te pague un cierto monto que hayas definido como seña ¿quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de software como servicio en la TAM y aprender a construir lanzar y crecer tu negocio digital? ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis únete a la comunidad y obtén estos beneficios puedes conocer a VCs conocer a Angel Investors fundadores de SaaS conocer a Fullstack SaaS Developers y Growth Hack para llevar tu empresa al siguiente nivel ingresa a softwarecomoservicio.com ahora pero es como muy variado porque como te permite gestionar los turnos por ejemplo también un lavadero de autos o sea es como que cualquiera que tenga porque además viste que después de la pandemia como que todo se gestiona con turnos y en muchos emprendimientos se gestionan cuestiones que vos necesitas atender a clientes y darle un horario en la agenda a futuro como Calendly Calendly lo deben usar no sé muy variados los emprendimientos si no son son muy pues de todo tipo coaches también de más de 100 industrias yo creo si 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 está interesante vamos a llamarle tu turno es como el Calendly latinoamericano o argentino también también los los como se llama los los procesadores de pagos no cambian en latinoamérica mercado pago es muy popular aquí en latinoamérica en méxico y stripe todavía pues está agarrando mercado si bueno mercado pago lo que nos mataba un poco es que para ofrecer el servicio de seña por mercado pago en los distintos países de latinoamérica nos teníamos que crear una empresa teníamos que constituir una empresa en cada uno de esos países entonces eso es muchísimo esa es una barrera y no y no se puede programar como que cada quien mete sus claves privadas y utiliza su propia cuenta de de mercado pago eso se podría hacer el tema es que sería muy riesgoso que de hecho hay hay algunas empresas de software de turno porque me acuerdo que unos brindaban el servicio también de seña por mercado pago pero claro pedían el usuario y contraseña y dar el usuario y contraseña de tu cuenta de mercado pago es como medio loco hay otra manera de hacerlo que vos es como que autenticas a la aplicación y le das permiso para que operen tu nombre sobre determinadas cuestiones entonces uno no tiene no tiene acceso a la cuenta del otro eso es muy riesgoso si claro mientras menos responsabilidades puedas asumir y menos control tenga sobre las cuestiones de lo demás mejor pasa que el tema de la seña es fundamental si eso lo veías con stripe no sé yo utilizo mucho wordpress y luego plugins de wordpress te decían pon tu clave privada aquí tu clave publish tu clave secreta y el publish y luego ya los guardabas y ya que ni siquiera es necesario pedir eso tampoco con stripe vos podés hacerlo de esa manera de que la persona como que tenga que darte el private key publish key el secret y que lo ponga y guardártelo en la base de datos pero también podés hacerlo de la otra forma que es con tokens que como si te dieran una llave para hacer cierta cosita en la plataforma y es mucho más seguro si ya ahorita ya te manda stripe y luego tú dices si quiero conectar y ya te da como con google digamos o sea google por ejemplo cuando te autentica te dice esta persona quiere acceder a tu nombre apellido y tal para poder autenticarte lo permitís si lo permito y así en muchos otros proveedores de servicio digamos claro oye y que sigue para ti ahorita que te interesaría hacer vender más tu turno fuera de Argentina o vender cursos ahorita me estabas comentando de cursos de programación cuál es como tu idea o para dónde estás viendo y ahora justo estaba porque yo leo también bastante de desarrollo personal viste claro y parte de lo que veía era sobre encontrar el propósito de uno viste como que lo mueve en el día a día y que lo que lo motiva y me quería inclinar un poco más por por temas educativos por ejemplo como lo del canal lo de desarrollar cursos que ahora comento eso de la web de cursos pero también quiero obviamente hice tu turno ahora quiero mejorar muchísimo en ventas porque es la realidad o sea yo sé que tu turno es muy útil para mucha gente y hay mucha gente que hoy no lo está usando entonces mi deber y mi responsabilidad es ahora vender ese buen producto que considero que conseguimos y ponerlo al alcance de quienes lo necesitan y para eso tenés que aprender a vender que vender es una palabra que está muy bastardeada como vender yo decía no vender es poner o sea vender no es encajarle algo a alguien sino que es alguien necesita algo y vos lo tenés anda y dáselos si esa persona lo necesita pero la verdad que es una de las palabras más bastardeadas vendedor vender y todo eso y vender es poner a disposición de quien lo necesita lo que necesita si no lo necesita no y si quieres vender y tienes esa mentalidad como de que no pues el dinero es malo o vender es molestar a las personas tienes que cambiar tu forma de avanzar porque si no no vas a vender nada exacto porque pues ahorita dijiste vender es ayudar y tienes que decir eso es verdad y en realidad si es si es verdad eso entonces si es verdad vas a vender mucho mucho más fácil lo que estás ofreciendo porque lo estás creyendo tú yo también leo mucho de crecimiento personal y sobre la mente de hecho hice un video de Instagram Reels ahorita que estabas hablando de crear contenido para Instagram y se hizo viral y estaba hablando más de ese tema como de la mentalidad algunos nichos son más virales que otro por ejemplo este podcast pues es de negocio y un nicho como para programadores o emprendedores de tecnología no es tan viral como no sé la ley de la atracción o un tema de life coaching entonces está interesante pues aprender a vender y aprender a crear contenido ya tienes experiencia tú creando en YouTube y pues tienes que hablar de ciertos temas que te van a dar muchos views si si la verdad que hoy en día generar contenido es fundamental platícanos un poquito de tu canal de tu bueno no sé qué tan breve sea tu historia en YouTube pero pues tienes 30 mil suscriptores está muy interesante cuéntenos un poquito de este canal y pues de lo que has aprendido de cómo pues cómo llegar a más personas en YouTube y la realidad es que empecé a mediados de 2020 con la pandemia creo que fue en junio el primer video y empecé subiendo contenido sobre Power Apps y la verdad que fue súper aceptado y le encantó a la gente y tuvo bastante bastante buena recepción después obviamente me empecé a poner con el desarrollo de de la web de la web de turnos para mi novia y después posteriormente con tu turno entonces hace bastante que lo tengo descuidado del canal y ahora recién ahora estoy de a poco viendo cómo aportar valor a través del canal porque qué pasa me pasó mucho ahora cuando quise retomar que sé desarrollo web dije pero allá afuera hay 500.000 cursos ya de desarrollo web y por eso decía cómo hago yo para para aportar valor de verdad o sea porque qué pasa ya hay muchos cursos realmente entonces dije bueno subo un video por ejemplo ahora subí un video de decir si quieren aprender de desarrollo web mírense este tutorial este tutorial de otros creadores se entiende porque la realidad es que no tengo no me motiva no me motiva a subir contenido que yo sepa que otro si bien me considero que explico bien digo hay otros que también de los cuales yo aprendí que explican súper bien y ya tienen explicado ese contenido ¿por qué me pondría a explicarlo yo? entonces ahora viendo cómo aportar valor genuino ahora lo que se me ocurrió es obviamente hablar del desarrollo de tu turno y ahora por ejemplo estoy subiendo contenido relativo a temáticas de desarrollo que se usan en el día a día todo el tiempo y mostrando cómo las apliqué yo en tu turno para que vean la teoría pero también un caso real de uso y por otro lado estoy haciendo eso que te comentaba que si bien no es que tiene que ver con el canal pero tiene que ver con la generación de contenido de que estoy haciendo un curso en el cual muestro cómo estoy creando actualmente mi propia web de cursos desde que también no había dije cómo hago para aportarle valor a alguien que está arrancando dije bueno le muestro completo completo un proceso desde que alguien tiene una idea por ejemplo yo tuve la idea de hacer mi propia web de cursos y grabarme mientras la estoy haciendo y mostrar todos los errores que me topen el camino o todas las dificultades las cosas que tuve que buscar y aprender para resolver tal o cual cosa desde que repito porque lo loco es eso de che y en el video en el primer video digo partimos de hoy que no hay una letra escrita y yo no tengo ni idea de cómo va a ser ni la interfaz gráfica ni cómo va a ser el modelo de datos ni cómo me voy a terminar conectando con PayPal y demás para cobrar los cursos y demás partimos de hoy y lo único que hice fue poner esto es todo lo que tendríamos que hacer en teoría para poder llegar a tenerla en producción y después van surgiendo más cosas entonces nada el primer curso de la web de cursos va a ser cómo se hizo realmente esa web de cursos desde que no había absolutamente nada hasta que está productivo el sitio así que y esa plataforma y esa plataforma de cursos va a ser un SaaS o solamente es una no en principio no porque también como SaaS de web de cursos está Udemy que es gigante me parece que está perfecto lo que hace y también por ejemplo después está Platzi que también es un sitio donde hay un montón de cursos de un montón de temática de desarrollo web entonces la realidad es que ponerme a hacer un SaaS sobre eso en principio no la realidad es que hice la web y estoy haciendo la web porque sentía que al hacerla primero que quería ser consecuente con lo que pienso yo de que siempre conviene dedicarse a un proyecto real porque cuando vos empezás a hacer una aplicación que probablemente después no tenga ningún uso no te motiva demasiado hacerlo y si yo me ponía a hacer un curso sobre desarrollo web haciendo una aplicación que después no me iba a servir no hubiera sido genuino entonces esto lo siento muy real de decir cuando termine de hacer el curso voy a tener mi propia web de cursos se entiende y nada creo que eso sí puede aportar sí de hecho hay varias plataformas donde puedes lanzar tu curso sin programar una de ellas es podia.com en el canal puedes ver ahí pueden ver un tutorial ahí de más de dos horas o no recuerdo pero podia se conecta con stripe tienes para que pongas tus videos y texto y tiene un editor visual de pues todas las páginas donde vas a vender donde captura el email de los usuarios si tienes sistema de mensajería y de email tiene ya todo para que vendas tu curso y ellos venden ese SaaS como a 80 30 y 40 dólares al mes y pues muchas personas que quieren lanzar su curso en línea pues utilizan podia o teachable.com claro hay varias en el mercado y bueno son muy interesantes esas plataformas oye Martín y bueno me estás diciendo que quieres aprender más sobre sobre ventas y sobre que otras cosas más te ha llamado la atención ya mencionaste un poco de facebook ads si de facebook ads en realidad lo que si lo que más me interesa es primero también otra parte que quiero desarrollar es como marca personal de desarrollar mi marca personal de Martín Jesualdo pero venta más desde el lado del desafío de sobre todo un software de hacer porque si uno tiene que vender un producto físico que se ve y que la gente lo puede probar y ve las características y no hay mucho que explicar creo que es un poco más factible pero cuando algo que vos ves tu turno no te dice absolutamente nada entonces ahora lo que quiero empezar a hacer y que empecé a hacer y ahora me voy a dedicar un poco menos a escribir código y más a vender quiero tratar de ver cómo hacer de manera efectiva llegarle a ese cliente que necesita la aplicación y por ejemplo ahora me puse a analizar la data porque claro ahora ya tenemos un montón de turnos reservados y empecé a mostrar unos gráficos por ejemplo que esto es parte de vender de explicarle a la gente los beneficios de usar la aplicación y por ejemplo hace ayer creo que subí una historia que mostraba que el 41% de los turnos que reservan los clientes de nuestros clientes o sea la persona que se quiere cortar el pelo por ejemplo lo hacen entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana es decir cuando la gente no está en su emprendimiento ni está trabajando ni está atenta cosa de que alguien por ejemplo alguien que está constantemente teniendo que contestar el whatsapp porque si no no le reservan turnos dice increíble o sea de 30 y pico miles de turnos que están reservados hoy la gente los reservó en la madrugada por ejemplo o sea y eso es eso para el que ve la historia y dice uy o sea a mí me encantaría no tengo que reservar me despierto y tengo 3 turnos o sea a mi novia le pasa eso se despierta y tiene 3 señas en mercado pago por ejemplo eso no tiene eso no tiene precio o sea ya no no existe y después también los domingos los domingos o sea ahora le subí el de los días de la semana y el por ejemplo el 16% de los turnos se reservan entre domingo y lunes que los lunes muchos de nuestros emprendimientos de los que tienen el emprendimiento de turnos están cerrados y por ejemplo hoy subí que esto también fue vender porque subí un ejemplo de yo le hablé a la peluquería para sacar un turno y me respondieron a las 2 horas y pico y recién cuando me respondieron teníamos que coordinar a ver si con la persona que yo me quería atender tenía o no lugar o sea en total más o menos para reservar tardé 3 horas y pico cuando en realidad ahora es otro dato que estoy evaluando es cuánto tardan en promedio los clientes de tu turno en reservar y el que más rápido lo sacó lo sacó en 11 segundos y en promedio lo sacan porque esto lo hice ayer o antes de ayer porque me estoy dedicando a tratar de vender de tratar de mostrar el valor que tiene y reservan en 102 segundos o sea en menos de 2 minutos compará yo que me tuve que contactar esperar que me respondan y venía y eso no es lo peor al otro día fui y tenía 3 personas adelante porque se solaparon turnos o sea no, no no te respetaron tu lugar claro no por eso la diferencia es abismal entonces y hay que comunicarlo y hay que ver cómo comunicarlo de manera efectiva y con datos o sea es infalible sí ahorita hasta se me vino a la mente una actuación así como para TikTok y de que ah yo uso tu turno o algo así y es que eso eso también eso con mi hermano estamos viendo a ver de porque la realidad es que te tenés que exponer para llegar a más gente tenés que exponer a ver uno podría terciarizarlo pero también eso representa una inversión y la realidad es que aprender sobre eso sobre generación de contenido y poder crecer orgánicamente en las redes sociales es un desafío pero es un aprendizaje que te va a servir para siempre para cualquier emprendimiento que tengas y para cualquier para cualquier cosa entonces la fácil entre comillas sería terciarizarlo o poner demasiada plata en Facebook Ads como para que te vengan los clientes pero la realidad es que queremos no queremos ir por la entre comillas tan fácil que no es fácil tampoco porque también tenés que aprender de Facebook Ads tenés que hacer una buena pauta y demás pero sin dudas es más fácil que decir che qué contenido genero para explicarle a la gente cuán valioso es esto para que además tienen la prueba gratis de que la usan un mes completamente gratis hacen lo que quieren cobran señas y a los 30 días y eso sin sin ni siquiera poner un método de pago nada la usan si a los 30 días no te gusta no tenés que hacer nada la dejas de usar y listo eso está está excelente son muchas cosas la verdad sí de hecho por ejemplo una campaña exitosa de ya has visto las tarjetas de presentación que son de NFC que solamente al tocar un celular aparece un link y le dan click a ese link y es como una página con su como Linktree que sale su nombre sus redes sociales y algún otro link para que vayas a su página web o algo así sí sí el contenido de eso de esa tarjeta NFC era de que era un video en TikTok y salía una chava atractiva y ponía la tarjeta ahí de que ah ya te pasé mi Instagram sin tocar tu celular claro y se acababa el video y como que te quedabas con curiosidad de que yo quiero esto o porque ellos se ligaron que fue eso claro sí sí como que te crea varias dudas ese anuncio y esa es la labor del creador del contenido y así vendieron muchas tarjetas de ese tipo porque no se agarraron el enfoque de ligue pero pues también sirve para para negocios exacto sí sí y que de hecho claro y de hecho nosotros tendríamos que apuntar a eso a ver cómo hacer para viralizar la idea porque lo que necesitamos es o sea yo lo único que pretendo con tu turno es que la gente que lo necesita lo pueda probar y que después decida o sea yo sé que en realidad cuando alguien empieza a usar tu turno es muy difícil que lo deje de usar por eso los invito a que lo prueben gratis porque digo entrá y si después no te sirve no pasa nada si yo quiero que te sirva si no te sirve genuinamente no hay problema y ya para terminar eso es la clave de todo lo que hablamos porque tu turno si resuelve algo que pues el mercado necesita resolver pero si creas así a la y se va cualquier idea pues tal vez las personas no te van a pagar porque dice ni la utilizo ni no me sirven realmente es bueno está bonita la app pero no necesito pagar claro si si tal cual si no necesitan es difícil vender algo de lo cual no estás convencido que realmente lo vale porque o sea yo para vender tu turno a veces parece que soy súper optimista pero no o súper como que la quiero vender pero no es que realmente creo que es muy útil si ya has visto las reacciones es fácil ya has visto las reacciones de tus clientes porque pues si les ahorra mucho tiempo y que les les aporta valor a su negocio claro si de hecho hace poco sacamos una nueva funcionalidad que es eso de que nuestros clientes cuando ya pasaron un mes pueden obtener un código de referido y pueden hasta incluso terminar usando gratis la aplicación si si por ejemplo si su código lo utilizan cierta cantidad de emprendimientos cuando es cuando nosotros recibimos un pago de nuestro cliente se le descuentan se le devuelven las comisiones por los otros 10 ¿se entiende? entonces es como un programa de lealtad o algo así ¿no? claro claro porque ya notábamos que nos súper recomendaban y nos decían no, amo la aplicación y no sé qué y dije imagínate si encima de recomendarla así pudiéramos hacer que se vieran beneficiados por eso porque nosotros o le pagamos a Facebook para que nos para que nos muestre a personas o les pagamos le damos beneficio a nuestros clientes que ya nos súper quieren para que nos recomienden ganan todos claro, claro está muy interesante eso también es otra forma de marketing marketing de referidos marketing de afiliados a full pensando ahora sí, ya ya eres marketero claro yo y les te estaba platicando fuera de de la grabación y yo soy marketero ahorita y yo quiero programar es que son están muy unidas para mí porque desarrollar te permite crear producto que después tienes que vender en realidad todo 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 si no hay ventas medio que todo se cae así que el marketing es fundamental marketing ventas que mejor tener los dos poder diseñar productos y venderlos y si oye y dónde te encontramos para pues saber más de ti también ir a tuturno.io que quieres promocionar no, no promocionar no mucho pero sí ahora estoy incentivando más que me sigan en Instagram porque si empiezo a ver que se empieza a sumar gente ahí en Instagram voy a empezar viste eso que te comentaba de empezar a subir contenido respecto de tu turno del desarrollo de un software a service y después bueno obviamente en YouTube a los que les interese el desarrollo web a veces subo algún contenido sobre desarrollo personal porque me interesa y la verdad es que creo que el desarrollo web y cualquier habilidad que desarrollemos es complementaria a primero haberte desarrollado como persona así que nada claro también después nada y después el LinkedIn también ok pues muchas gracias por estar aquí Martín y bueno ya para acabar es aprender a programar a marketero y también el secreto aprender sobre el secreto y desarrollo personal exacto fundamental bueno pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego muchísimas gracias Jorge nos vemos chau 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 ¡Gracias!